¡Hola a todos bichejos! ¿Qué tal estáis? Soy la Gata Vegana. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo el Room Tour Abril 2021 y os voy a enseñar las novedades, el tema del lecho de tela, que este mes ya por fin está toda la jaula. Os voy a contar lo que he puesto, lo que no y todas las novedades. Y bueno, como siempre, voy a primero enseñaros a las aves, así me lo quito de encima y ya paso a enseñaros lo de las cobayas. Por cierto, vamos a abrirle a Arán, que no la había abierto porque estaba preparando y digo, si no, no me va a dejar. Y bueno, ahí está Arán. Por aquí está, 11 están súper bien. Mirad, aquí les he puesto un recipiente con comida. A ver, que la veáis. Porque como son tantos, así cuando salen comen de aquí y no toque rellenarles tanto los comederos chiquititos. ¿Verdad, Arán? Y bueno, la comida es de Arán, que no es de los demás, es suya. Ya sabéis, todo es de Arán. Bueno, por aquí está Leo, que es un acogido. Bueno, ya sabéis que estos dos son adoptados. Y luego Leo es acogido. Por aquí está Tora y Denver y sus bebés. A ver si nos dejan verlos. Bueno, mirad, ahí abajo veis los bebés. Que bueno, en redes sociales ya os lo estoy enseñando, ya los habéis visto. Y nada, estos son acogidos, se van a liberar. Y aquí está Einar, que Einar no se puede liberar y se ve súper oscura, parece negra, pero no. Bueno, la visita ha sido rápida mientras te he visto Sakura. Ahora voy a enseñaros el tema de la jaula, que tengo cosas que contaros. Ahora ahí está Karma, por si ahora se esconde, ya la habéis visto por lo menos. Bueno, ahí podéis ver a Sakura, que no sé por qué se ha atrevido a salir ahora mismo. No sé por qué se ha estado confiada Sakura, pero bueno, ya sabéis que Sakura es de estar escondidita cuando estoy grabando y ha decidido salir. Bueno, contaros que Sakura ha estado un poco malita, pero nada, como un pequeño resfriado. Hace cinco días, hoy ha terminado el tratamiento y nada, estuvo con moquitos al respirar. Pero nada, solo ha quedado en eso, simplemente en moquitos. Pero bueno, ya veis que está súper bien. Y enseguida los trato y les doy cositas para subir las defensas y todo eso, para que recuperen fuerzas. Y no dejo que llegue a más, ¿sabéis? Porque luego si no es más complicado, así que yo no espero. Hola Gordi, hola mi chica. El recipiente del piensito, que ya se lo ha acabado. Y las verduritas, que aún no ha sido hora de ponérselas, por eso tampoco hay restos ni nada de nada. Por aquí le he puesto esta casita de madera, que tiene salida por este lado también, a ver si lo veis, por ahí. Y aquí el taburete, entonces sale y es como una ampliación, como si la cueva fuera casi más grande. Y por ahí le he puesto el iglú azul, y bueno, por aquí tiene la enera y el túnel. Ya sabéis que Sakura es abuelita, así que le pongo todo muy accesible, muy fácil, que tampoco tengan que hacer cosas raras, ¿sabéis? Bueno, Arán, como siempre, está dando un poco de follón. Perdonad por el ruido, pero es que o tenemos a Arán aquí haciéndonos compañía, o no. Pero aún así él iba a estar cantándonos y tirando un poquito el follón. Ahí bailando, ¿veis? El baile regional. Este es nuestro baile regional, chicos. Bueno, pues os voy a enseñar lo que le he puesto de lecho, porque ya sabéis que el mes pasado empecé la transición a que utilizasen lechos de tela, ¿vale? Se acabó la viruta. Y bueno, os pedí consejo y entre el vídeo del room tour pasado y las redes sociales, me habréis dado como casi un centenar de opiniones distintas. Os lo agradezco muchísimo, la verdad es que me han servido un montón. Porque mirad, hay cosas que un montón de gente estaba ir de acuerdo, que todos me decían lo mismo. Y otras que no. O sea, hay cosas que cada uno decía una historia, hacía sus combinaciones distintas. Entonces os voy a explicar lo que he hecho yo. Pero de momento estoy haciendo pruebas, ¿vale? Por ejemplo, esto se lo he cambiado esta mañana, ¿vale? Visualmente, desde luego, el tema de las telas se ve todo como más sucio al momento. ¿Por qué? Porque mirad, en cuanto tiran el heno, pues ya se ve aquí. Y en cuanto hacen alguna caca, pues se ve, se queda ahí, claro. Entonces, a nivel visual es mucho más sucio, por así decirlo. Pero es verdad que me he dado cuenta que cuando pones las suficientes capas, no queda tan mojado como al principio que yo probé que estaba chorreando. Entonces, la verdad es que se mantiene bastante seco. Y estoy haciendo combinaciones que hacen que aguante más tiempo, ¿sabéis? Y también haciéndoos caso a los consejos que me habéis dado. Que era, por ejemplo, en las zonas del heno, poner abajo algo que absorbiese. Vosotros me dijisteis que una bandejita con algún tipo de pelete de papel o algún tipo de lecho. Yo por el momento no lo veo, entre otras cosas, porque sabéis que yo a la jaula constantemente cambio las cosas de sitio. Y claro, no podría tener una bandeja en un sitio fijo. Igual luego lo cambio de lado y no me cabe. Entonces, en principio no me convence el hecho de poner una bandeja con lecho. En principio, luego igual lo hago. Pero es verdad que yo también me di cuenta, y yo con el otro lecho también lo sabía, que por ejemplo esta zona, que es donde comen el heno, es una zona donde hacen más pipí y más cacas. Entonces, aquí ¿qué he hecho? Poner refuerzo abajo, ¿vale? Es decir, aquí, no sé si apreciáis que ahí está más elevado, porque hay más capa de absorbente debajo. Y aquí lo mismo, este bebedero, que se gotea tanto, pero bueno, todos los bebederos al final gotean, o casi todos gotean. Entonces, como veis, lo mismo. Hay aquí, que ahora os explico esto, ¿vale? Hay aquí un extra para absorber. Mirad, para que os hagáis una idea, probé el mes pasado a poner así este cuenquito, y en menos de 24 horas este cuenquito se había llenado y ya se había rebasado. Total, que se mojaba todo lo de alrededor, estaba siempre muy mojado. Bueno, entonces probé, en vez del cuenquito, poner una toalla aquí debajo, y la verdad es que súper bien, porque absorbía el trocito de la toalla y la zona alrededor se mantenía seca. Bueno, pues este mes lo que he probado a poner es, esto es una manta polar normal, ¿vale? La compré a propósito, me costó como 4 euros, y son dos capas, ¿vale? Es una manta larga, entonces me da como para hacer dos capas dobladas. Y esto, se me ha ocurrido, que no sé si funcionará, ¿vale? O no funcionará. Esto es, a ver, que está también doblada porque está un poco grande. Esto era una colcha, ¿vale? Una colcha vieja, que se supone que tendría que haber tirado hace tiempo, pero la verdad es que nos daba pena tirarlas, y no sé, estaban guardadas por si en algún momento hacían falta. Son de estas de guata. Mirad, la guata es la esponjita esta, lo veis, que tienen también, por ejemplo, los peluches, y es como un absorbente. ¿Por qué caí yo en poner esto? Porque muchos me dijisteis que poníais empapadres lavables, y yo los busqué, y básicamente lo que llevan es esto, realmente. Entonces dije, bueno, pues para comprar eso, puedo usar las colchas estas viejas que tengo, y darles una utilidad, en vez de gastarme dinero en algo similar, pruebo con esto, y si funciona, si no funciona, pues nada, busco otra solución, ¿no? Así que corté la colcha, para que os hagáis una idea, toda la jaula tiene en la parte de abajo esta colcha, que no está medida, porque lo que hice es aprovechar las uniones, porque como yo no tengo máquina de coser, ni tampoco sé coser con ella, donde estaban las uniones normales, de donde terminan las colchas, ¿vale? Que tienen estas uniones, pues cortar por ahí, ¿sabéis? Y así no se desmonta, y por eso está un poquito más grande de lo que necesitaría la jaula. Pero bueno, que si tenéis máquina de coser, lo cortáis a medida y ya está. Así que aquí abajo lo que está es la colcha, que es, ya os digo, un poco blandito, porque es la guata, y luego tiene la manta polar, que en este caso serían dos capas, en realidad. Vale, y aquí he puesto los trocitos, mirad, ¿veis? Si no cortas en las uniones estas, lo que pasa con esas colchas es esto, que la guata se sale, ¿lo veis? Entonces, alguien que tenga máquina de coser y demás, pues esto lo cose y lo puede usar. Pero bueno, yo tampoco me merecía mucho la pena, porque tengo toallas y tengo cosas, así que lo que voy a hacer es usar estos trocitos, estos trocitos van a ser de usar y tirar, los he puesto aquí, en las zonas que necesito más absorción, y luego las tiraré y ya está, porque todos modos los trocitos esos los iba a tirar, ¿vale? Pero, ¿veis? Y aquí he hecho exactamente lo mismo, ¿veis? Un retalito de esa tela para que absorba y luego esta la tiraré. Pero yo el mes pasado probé a poner toalla, toalla chiquitita doblada, así más o menos similar a esto, y me fue genial, genial, porque la toalla es verdad que se empapaba, pero no pasaba el resto de la manta, así que genial. Otra opción sería ponerlo por fuera. ¿Vale? Pero creo que estéticamente queda mejor así, aunque se van los montículos, pero yo creo que estéticamente queda bien, ¿no? Igual en el futuro sí que me decanto por poner una bandejita con lecho, que me lo habéis dicho muchos, que hay cobayas que se acostumbran y van a la bandejita, y aquí igual poner solamente el trocito de tela, puede ser, ¿eh? Estoy haciendo sencillamente pruebas y os voy contando cómo me van. Y ahora me está picando los pies. Deja de picar los pies. Deja de picar... Bueno, es que está un poco nervioso, estoy pensando en esterilizarlo, que lo sepáis. Y que claro, encima como está sin hembra, pues claro, es normal que esté frustrado, pero claro, es que a mí me ataca a mí. Bueno, mirad, el piso de en medio... A ver, tampoco he hecho muchas virguerías, porque ya os digo que he estado más pendiente del tema de los suelos. Les he puesto aquí, en la casita de esquina, hay otra camita que le he quitado el suelo, para que el suelo sea lo que es la mantita, y por aquí tienen una enera, ¿vale? Y lo mismo. Aquí, abajo, a ver, es que bueno, ahora os explico el problema de todo esto, ¿vale? Aquí abajo tiene, digamos, otras dos capas, ¿vale? Es decir, la capa de colcha, que esto sí corta a medida un trocito así y dos así, para aprovechar bien la colcha, y luego encima tiene aquí el refuerzo absorbente, que en el futuro será una toalla o lo que sea, y luego esto, que es manta polar, ¿vale? También doble. ¿Cuál es el problema? Que fijaos las mantas, algunos, aunque intentes ponerla bien, también hay sitios como este, que es muy difícil meterse, o sea, yo me tengo que meter la cabeza aquí entera para solucionar esto. No es como, por ejemplo, este piso de abajo, que es más fácil. Entonces, ¿qué pasa? Que cuesta, ¿veis? Es que no me llega la mano si no meto la cabeza. Cuesta arreglarlo. Y encima, tantas capas, como que queda todo muy desordenadito, ¿sabéis? Queda un poco así. Y encima, tantos pliegues, a veces, porque a veces me sobra tela, que esto lo ideal, evidentemente, en el futuro, lo posiblemente haga para que todo quepa absolutamente perfecto, ¿eh? Pero de momento, como son pruebas, pues así está. Y, bueno, ya sabéis que este mes es el primero que yo a esta parte de abajo le he puesto telas. Y, claro, vemos trocitos como este, que, bueno, se ve oscuro, se está limpio, ¿eh? Suciedad de ya de los años, porque esto ya lleva muchos años. Aquí, como veis, la terminación, lo que os explicaba, que como está la rampita, yo ahí no puedo poner nada, ¿sabéis? Y hay trocitos que se me quedan ahí como vacíos. Pero, bueno, que nada, que lo que estoy haciendo es improvisar y probar cosas, ¿vale? Y para ir contándoos también. Bueno, y en el piso de abajo, ¿vale? Podéis ver que esto es distinto. Bueno, voy a enseñaros primero a las cobayas y ahora os cuento. Mirad, por aquí está a Cari. ¡Hola, gordi! Está diciendo, ya está grabando la loca esta, ya está haciendo cosas raras. Pues nada, ahí está a Cari. Le he puesto esta camita, esta casita, que sabéis que tiene salida por allí y por aquí. Y le he puesto aquí el trapito este, que le da intimidad. Aquí les he puesto los cacharritos, que también se los he cambiado, ¿vale? Les he quitado la esquinera, que también estoy planteándome ponerles ahí un lecho, porque muchos me habéis dicho, pues eso, que van. Yo lo sé, que hay cobayas que van y sé cómo se les puede enseñar. Lo que pasa es que yo en el pasado, cuando probé, no me funcionó. Así que directamente ya con las nuevas nunca he llegado a probar. Y bueno, como la esquinera ocupaba mucho, le he puesto estos cuenquitos de barro, ¿vale? Y aquí, pues nada, uno va a ser para el pienso y el otro para la comida, la verdura y la fruta. Por aquí les he puesto la casita esta, que han estado ya también ahí ellas subidas. O sea, que estas se coscan rápido. Y ya sabéis que esta tiene salida por ahí y por ahí. Y por aquí debe de estar karma, que ahora saldrá la de Damos Chuchis. Y así ya sabéis que salen todas. Bueno, y aquí les he puesto la zona de heno, una zona un poquito más pequeña, porque les he puesto aquí, digamos, la grande, la fuerte, y aquí la pequeña. Y esto es una novedad, ¿vale? Que se lo he puesto, lo han estrenado este mes. Aún no sé qué tal nos va a ir. Yo creo que bien. Bien, y esto, mirad, lo descuelvo y lo veis. Esto lo compré en un bazar, ¿vale? Sencillamente. Y es un colgador de estos con gancho. De estos como para poner, pues a lo mejor, jabones o esponjas o cremas, o yo qué sé, lo que te dé la gana poner, o cosas de limpieza. Y esto me costó 3 euros y algo, o 3 euros, de 3 y 4 euros más o menos. Y lo vi así como una nera auxiliar chiquitita, ¿no? Como para zonas así, yo qué sé, igual como para ir para el pasillo, para sitios así. Digo yo, pues está bien. Seguramente luego se acaben metiendo. Pero vi que las rejitas eran así, suficientemente anchas para que saliese el heno. Y se lo compré. Pues de momento ya veis que todos te no lo han sacado ellas en nada de tiempo. Les encanta sacar el heno. Lo mismo, esta es una zona en la que se prevé que vaya a haber mucho más pipí y cacas que en el resto de zonas. Entonces, pues he hecho lo mismo. ¿Vale? Extra. Que lo ves, en realidad son dos telas. ¿Vale? O sea, es como si fuesen dos colchas y encima otra, como tres colchas y luego esto. Es decir, que lleva bastantes capitas. Las que no son bastantes. Y esto ocupa, pues solo el trocito este. ¿Por qué lo he puesto así más grande? Porque como estaba la zona del heno más la zona del agua, que este no se sale mucho, pero también se sale el agua, pues así absorbe toda esta zona. Y bueno, quizás os estéis preguntando por qué aquí he puesto esto y arriba las mantas polares. Y bueno, la explicación es muy, muy, muy sencilla y es que no tengo suficientes mantas polares de momento, ¿vale? Porque yo no las usaba tanto. Yo siempre intento todo este tipo de trapos, de camitas, usar telas, por ejemplo, que de segunda mano, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una toalla y la uso y ya está más viejecita. Me compro yo una toalla nueva y a ellas les doy la usada porque a ellas les va a dar igual. Y bueno, es una forma de seguir reutilizando una toalla o una manta o una sábana, ¿no? Entonces las mantas polares es verdad que yo no las suelo usar precisamente. Y estas son unas alfombras de baño de tamaño grande. Evidentemente no es el tamaño 60x40 que es normal, sino que estas son mucho más grandes. Y vi que con dos me cubría la jaula entera. Entonces yo ahora mismo he puesto esto aquí arriba porque no tenía más manta polar que ponerle y la opción siguiente era ¡Aran, deja de atacarme! ¡Es que me está atacando! ¡Aran, sinvergüenza! ¡Hala, sí! Ahí, investiga. Enséñanoslo todo. Os lo va a enseñar el todo, ¿vale? Bueno, la siguiente opción... No, no, es que no se puede, ¿lo veis? ¿Lo veis? Es que ya está a tope de power, ¿Aran? Está demasiado macho. Demasiado... ¡Ah! No, 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 no. Espera, que lo saqué. Mirad, mirad qué malo es. Es que es malísimo. Bueno, lo que os decía, que en vez de poner otro tipo de tela, ya que tenía estas... Estas alfombras, que sí que las había comprado puesta, pues las he puesto. Pero mi idea no es poner esto, porque además esto se quedará atascado aquí en un mogollón. E imagino que en las cacas también, no lo sé, ¿eh? Porque nunca he puesto en la superficie, pero que sé que es una opción ponerles esto así también. Así que, bueno, ya de paso, pues pruebo por si acaso me gustará más que la manta polar. Que no creo, pero bueno. Observemos, ¿sabes? Vale, entonces... Mirad, cari. Te digo, no puedo salir, gordi. Preciosa. Ya está ahí investigando. Bueno, de momento ellas están muy, muy contentas. Tengo que decir una cosa, ¿vale? A vuestro favor, que muchas veces me decíais. Pero, ¿cómo no les va a ir bien las telas y es lo mejor? No sé qué. Y yo os decía que yo había probado y les fue muy mal. Como yo lo que había probado era el escurre platos, a mí me fue tan mal, las patas a mis aquí se les destrozaron. Tuve tan mala experiencia que por eso yo no había llegado a probar nada de esto. O sea, yo no lo había probado. Y tengo que decir que nada que ver. O sea, nada, absolutamente nada, nada que ver. Esta se va a subir a la enera al final. Ya lo veréis. Estoy mucho más contenta, ¿eh? Tengo que deciros que no tiene nada que ver y estoy contenta. Tenía que haber hecho la prueba antes, pero me quedé tan, entre comillas, traumatizada con la mala experiencia del escurre platos que la verdad es que había descartado completamente los lechos de tela. Pero la verdad es que esto nada, nada que ver. O sea, para nada. De momento no están teniendo ningún tipo de problemas y está yendo súper bien. Así que, mira, ojalá... No lo sé. Es que caí casi de golpe decir, oye, voy a intentarlo. ¿Sabéis? Fue como de golpe me sentí preparada para intentarlo. También tenéis que tener en cuenta que yo tengo ahora mismo 14 animales, ¿sabéis? Y de diferentes especies que no es lo mismo que tener dos o tres cobayas que evidentemente también el tiempo y todo lo que le puedes dedicar, la inversión de dinero y todo no tiene nada que ver con tener un montón de animales en casa. Eso también, evidentemente, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Mi tiempo es como súper limitado. ¿Qué pasa? Que la limpieza de este tipo de jaulas así es mucho más rápido, o sea, pero con diferencia. Porque lo sacas, lo sacudes todo, lo echas a lavar, pones otro y ya está. Con la viruta era más complejo porque llenaba como dos o tres bolsas de basura grandes de lecho, luego ponte a limpiar, luego no sé qué. Es decir, que lleva más faena. Pero a cambio, esto lo tienes que estar limpiando cada tres o cuatro días. O así, ¿sabéis? Entonces, bueno, una cosa por otra. Y ahora, ahora subiendo la rampita, harán y sus momentazos. Es que yo sé que es muy cansino, nos ataca, pero es que luego nos da estos momentazos así, tan mono y tan majo, que claro, por eso lo dejo suelto. Pero sí, es muy cansino el tío y no lo puede evitar. Pero bueno, que aquí se sube un montón, ¿eh? Aquí se sube muchísimo. Donde no lo dejo, aquí veis, a Sakura le he cerrado porque la he echa de las casitas y no quiero que la ataque. Probé a poner, digamos, una capa de toalla o de manta polar y abajo de esto, ¿cómo se llama esto? Absorbente de este empapador, ¿vale? Hay gente que le llama, ¿cómo le llaman? ¿Tisú o no? ¿Cómo le llaman? No sé cómo, hay gente que le llama. Pero vamos, son protege camas. Bueno, pues yo los corto, ¿vale? Yo estos los uso para las palomas. Realmente los tengo porque me los dieron y yo para sacarle es una utilidad. ¿Qué pasa? Que, bueno, realmente yo probé a ponérselo porque muchos me lo dijisteis, pero esto tampoco absorbe tanto, en realidad. O sea, fijaos, este que está cortado tiene aquí como capita de algodón, por así decirlo, pero esto tampoco es tanto. esto es súper finito. Entonces, sí que lo probé por probarlo, pero la verdad es que tampoco absorbía casi nada y luego a mí no me parece sostenible. O sea, esto tener en cuenta que es plástico y estar cada tres días tirando un par de, no un par, tenéis que tener en cuenta el tamaño de mi jaula y un mínimo un par de empapadores grandes por cada lado. O sea, estamos hablando de seis cada tres días. O sea, y esto, la cantidad de plástico que lleva, no me parece sostenible. Así que yo lo de los empapadores es descartadísimo. Luego están los lavables, pero es que los lavables es algo así como una capa de tela como os enseñaba, entonces, pues para eso pongo una tela que dura más tiempo. Esto yo lo uso para las palomas, insisto, porque me dieron y bueno, por sacarle una utilidad. Estas son las alfombras que compré yo antes de comprar aquellas. Ahora me arrepiento de haberlas comprado, pero bueno, les sacaré utilidad. Son alfombras de baño y la idea era ponerlos en la parte de abajo del todo. Mirarán, harán ahí. Esa era la idea. Y la verdad es que tampoco absorbió mucho, pero tengo que decir que estaban sin lavar y creo que por eso tienen como una capita que muchos me avisasteis, lava las alfombras antes de usarlas que si no, no absorben y no os hice ni caso. Me la avisasteis y la verdad es que es verdad que no absorbía tanto. Ahora que están lavadas, la verdad es que el terciopelo este que tiene ahora no nos pique, por fa. Pues eso, que se nota que ya es como más absorbente. De todos modos, lo compré porque estas eran más baratas que estas de microfibra. Ay, harán, ya, ya, ya. Eran, no se puede, no se puede, no se puede. Eran más baratas y dije, oye, si funciona, pues compro de estas en vez de de las otras. Espera, que quitarán, que lo suba para arriba. Porque lo vi súper mullidito, o sea, esto es como que tiene grosor, ¿sabéis? Tiene, es, es como gruesito y digo, oye, pues si funciona y es más barato, pues por qué no. Pero de momento no, a lo mejor es porque estaban sin lavar pero no absorbieron mucho. Pero creo que las voy a utilizar para esta zona, porque como son más pequeñitas, para esta zona y las grandes las dejo para estas que lo aprovechan mejor. Para que os hagáis una idea, estas me costaron, ¿cuánto me costaron? 3 euros con 80, creo recordar, algo así, creo que no llegaban a 4 euros cada una y estas eran de 60 por 40, si no me equivoco. Estas eran de 50, hablo de centímetros, 50 por 100, 125, uf, no me acuerdo. y estas con 2, mi jaula se cubría súper bien y estas me costaron 6 euros con algo. Y de estas compré 4, compré estas 2 oscuritas y 2 que son más claritas que ahora mismo están tendidas, que las he lavado. Antes de este cambio, tenía este tipo de alfombras, las otras que están lavándose, ¿vale? Hola. Ay, no me muerdas, Karma. No. Mientras Aran me pica en el pelo, ¿eh? Perdonad, los room tour ya sabéis que son una locura. Pues eso, probé este tipo de alfombras y volvemos ahora mismo a Karma intentando morderme y Aran picándome el pelo. Y encima la manta polar y la verdad es que muy bien siempre y cuando le ponga los refuerzos en las zonas más húmedas. Bueno, ha llegado el momento de guardar Aran porque se está portando demasiado mal. Que en zonas donde está la enera, donde está el agua, lo que estoy haciendo es poner cositas así que son como más absorbentes. Esto también tiene guata por dentro, ¿vale? Es un acolchado. Entonces, pues lo mismo. Lo pones así, se pone así y esto, creas que no, absorbe la mayor cantidad de líquido y no se traspasa a todas las zonas. Y de momento está yendo muy bien, ¿eh? Mira a Cari. A Cari y sus exploraciones. No os había dicho yo que iba a tardar poco en subirse, pues nada, de aquí a dos minutos ya está durmiendo en esa enera, que lo sepáis, ¿eh? Es lo malo de esas eneras así abiertas y estas chicas están sinvergüenzas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y mirad, otra idea de la que os quería hablar es de esto que también lo tengo, que era de un familiar que falleció y muchos, a lo mejor vosotros, también tenéis abuelos o un tío, yo qué sé, personas mayores que utilizan este tipo de productos y a lo mejor mueren o dejan de usarlos o lo que sea y ya no sabéis ni qué hacer con ellos y oye, pues si se os da la circunstancia, apuesta, no lo compréis evidentemente, pero si se os da la circunstancia, este tipo de absorbentes que los íbamos a tirar porque a ver qué haces con esto, pues he pensado que los voy a utilizar, pues por ejemplo, esto, que no sé ni lo que es, es como, no lo sé, la verdad es que no sé para qué se usa, pero es un absorbente, vale, sencillamente es como algodón dentro y una telita, entonces si esto lo pones así y lo pones debajo del bebedero, pues mira, luego cuando esté ya mojado lo tiro, sabéis, por darle una utilidad y estos son pañales de adulto que es lo mismo y vamos a donarlos, los tenemos guardados para donarlos a un santuario de animales para los corderos que muchas veces hemos llevado a, pues para los corderillos se lo ponen, como los tienen dentro de las casas y tal, pero como ahora no se puede viajar, hace un montón de tiempo que los tenemos guardados y entonces pensé, digo, bueno, pues si le corto toda esta tela que tiene aquí, esperar, mirad, no es, esto tiene aquí las telas estas y las rompemos, veis, aquí está el absorbente, entonces lo mismo, cortando todas estas tiras que no las queremos para nada o poniéndolas así atrás, si lo ponemos debajo de las telitas, esto absorbe también un montón, sabéis, esto sí que es una buena capa de absorbente, así que yo tengo algunos de estos y bueno, pues lo que voy a hacer es que voy a aprovecharlos y pues eso, como un empapador al fin y al cabo, ¿no? lo único que estaba pensado para otra utilidad, pero al fin y al cabo es un empapador, es como, en realidad esto es como esto, o sea, literalmente se quedaría igual, una vez le quitas todas estas sujeciones y toda la tela y todo esto que es para que agarre, en realidad este queda como esto, un absorbente similar, que puedes doblar, puedes hacer lo que quieras, así que bueno, como una idea, porque a mí se me ocurrió para darle una utilidad a esto y no tirarlos y encima tampoco ahora con el tema del COVID no aceptan donaciones en sitios de calidad, menos aquí en España, en fin, que yo no quería tirarlos y los voy a usar para esto, que lo sepáis y una vez que se me terminen usaré este tipo de cosas que se pueden lavar. Pues nada, vamos a darle ya sus chuches. Tomad, vuestro derecho de imagen. Gracias. Toma, Kari. Ven. Por tu derecho de imagen. Y ahora para Sakura. Toma, por tu derecho de imagen. ¿Veis? Es que Sakura es muy así. Antes estaba tan tranquila por aquí y ahora no quieres salir. Venga. Sal, gordita. Bueno, pues nada, bichejo, mientras viene Sakura os digo que si os ha gustado este vídeo os ha dado alguna idea o lo que sea, dejadme un me gusta. No olvides suscribirte si no lo estás. Ya viene, ya viene. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.